¿Y usted qué hace aquí? No veo que el Pepe me deja cargo de esto ¿Qué? ¿Qué está usted, hijito? Va, 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 sabe que póngase a hacer rápido Apure, apure ¿Qué ves? Bonita vida ustedes, ¿no? Ah, ¿qué ves que vienen a hacer? Ayudar, digo, pues Ah, a ver, a ver, entonces, bien, qué bien Me falta hacer estos zapatitos Estos, los otros Y de una vez los míos, ya Porque ya, ya como estén A ver, a ver, mijito Yo acá vengo a supervisar el trabajo de usted No ayudas Pero a eso le dejó el Pepe, pues A supervisar, pues, su trabajo Apure, apure, así es ¿Ves, ves, ves? ¿Ves? Ya, pues, ya ¿Qué? Si no hay nada Aparece a Superman, novio Ayúdeme, ayúdeme Pero no ve que ya no hay cemento de contacto ¿Ele, y dónde está? Chuta, se llevó a su marido Este sí que es bien bruto Sabe que con eso se trabaja y se va llevando ¿Sabe qué? Para comprar Ya, pero deme la plata Aguante, ratitito, espere, espere Qué becha Qué becha Carrapata, puerca Ya, ya, ya El enamorado me ha dejado Vaya pida fiado Típico ha sido de su familia Mandar a fiarnos Vaya rápido, usted no molesta Siquiera el pepito le llamaba a la Juanita Y de una nos le emprestaba Van dos Juanitas Vaya, 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 vaya Por si acaso ya mismo viene a atender a la bien Diosito, ¿esta quién será la tal Juan? Sigamos haciendo esto Gran trabajo, ¿qué dice mi marido que es? Buenas tardes Buenas tardes, mi doncito ¿Cómo me le va? Y disculpe, señora Chacha ¿Dónde está el dueño? A ver, ¿cómo me dijo? Chacha Chacha Yo me llamo Gertrudis Doña Gertrudis para usted Ah, Chachita Gertrudis O sea, a ver, aquí mi esposa quiere Para que no esté arreglando, ¿sí? O sea, ¿cacha o no cacha? A ver, Gertrudis, espérate, espérate Yo le voy a indicar que tiene que hacer ¿Ya está lavadita las manos? L, por supuesto, no, a ver, el trabajo ¿Me permite estar lavada? A ver A ver Espera, ¿no? Sí puede ver que aquí está este huequito ¿No es cierto? Sí, 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 ya O sea, si no se le note Sí Ya Quiero que me dé así arreglando Pero que no se note Que quede bien nice O sea, sí, tú sabes, mi amor O sea, sí, tú sabes, mi amor O sea, tú sabes, mi amor O sea, tú sabes, ¿qué? 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 O sea, qué adecuada O sea, ¿quién educado esté, señora? Pero por favor, ya, apúrese, ¿sí? Con estas nuevas palabras Que sacan una Ya no entiendes Ya Le dejo y con mucho cuidado Porque son de la colección de París 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 Yo cacoa, esta vez ya voy a conocer París Es vulgar, así, en serio O sea, bueno, yo le dejo Diosito Si esto parece hueco de alcantarizas, no más Ya, ya, vámonos, mi amor Y ya, vámonos Yo creo que tengo una reunión Acuérdate, mi vida, ¿sí? Aguanta, aguanta, aguanta Cerco, cerco, cerco Ay, sí, pero ya sabes que yo estoy de este lado Ya sabes, señora Con mi super Nokia, o sea, ya tú sabes Y de ahí sí, ¿por qué no progresa el país? Ay, sí, tú sabes Ay, ya, vámonos Con cuidado, por favor ¿Y qué tiempo se va a demorar? Viéndole este huecazo en una media horita de esta No, Gordy, es media horita Sí, está mucho O sea, aquí, tiene cinco minutos Sí, por favor Ya, ya, haré lo que se puede Vamos a subir los fotos Ay, Gordy Ay, Diosito Trabajazo, no, de mi marido Aplausos Aplausos